Entonces arranquen a... En su corazón... Brilla el cuchillo a mi lado... Le quiero que busques... En su corazón... Todo el amor... Todo el amor... Que le han dado... Que a mí me ha robado... Con fiera traición... A solas... Con mi peor... Tú sólo sabes... Mi desventura... Tú sabes... De la amargura... De los tormentos... De un hondo amor... Brilla el cuchillo... De un hondo amor... De un hondo amor... Brilla el cuchillo... De un hondo amor... De un hondo amor... De un hondo amor... Tú sólo sabes... De un hondo amor... De un hondo amor... De un hondo amor... ...porte... De un hondo amor... ¡Muy!